El pasado sábado 11 de junio, Nahuizalco inauguró sus festividades patronales en honor a San Juan Bautista. El alegórico y tradicional Correo recorrió las principales calles de la localidad, junto al Comité de Festejos Patronales, presidido por el señor alcalde, Dr. Hugo Zabaletti. De igual manera, la reina de barrios, colonias y caseríos, junto a la reina de los festejos patronales, acompañaron el recorrido del Correo, que abrió oficialmente la fiesta patronal. Las Batucadas Los Viejos de Agosto Toda mi gente se llena de felicidad Es, es, es la fiesta de mi pueblo La bandas Es, es, es la fiesta de mi pueblo La alegría de los payasos El trencito y el tranvía Pusieron el colorido con el que contagiaron a propios del lugar y a turistas que acudieron a la cita Los miembros del Comité de Festejos de Nahuizalco repartieron los programas Para que pobladores y visitantes se enteren de todas las actividades que se realizarán durante el desarrollo de tan importante festividad Muchas felicidades, Nahuizalqueños Y que viva San Juan Bautista Y toda mi gente se llena de felicidad Estos pasos son los que 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 son Gracias.